¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estaremos viendo el partido de Argentina vs Perú Me acompaña mi cuñado Tato Vamos a estar aquí dándole toda la energía Obviamente, esperemos que este partido si lo gane El de Paraguay estuvo Estuvo muy bueno, así que esperemos que Este partido esté bueno. ¿Cuánto le harías al marcador? ¿Cuánto te gustaría? Sinceramente contra Perú siempre fue Una pelea bastante pareja Así que yo opino que va a haber victoria a Argentina Pero vamos a ver cómo se desarrolla Bueno, bueno, yo le doy por mi parte 2-1, favor Obviamente Argentina, obviamente Pero es un partido lindo, además tienen bastante Cariño Perú y Argentina El tema Malvinas y todo eso, por lo que he escuchado Así que va a ser un partido lindo Nada chicos, esperemos que disfrutamos Y vamos por el primer tiempo y venga Uh, se puede venir primero, eh Vamos Uh, bien Bien, bien, bien Ahí se animó, bueno, fue la primera llegada De Argentina Interesante en Disparta del África Saló muy elevado Al final lindo, eh Viste, viste La filtrada estuvo preciosa Sí La mandó a punto penal Pero no hubo nadie Un poquito más Se metió mucho el pie También estaba en Gría Ficto Y se fue a la fila 47 Bien cortada, bien cortada Tiro de esquina, ¿no? Un buen cruce, Nico, está vendido Está vendido Sí, está vendido Sí, está vendido Sí, lanzó con toda vida Al piso Pero bueno, pero limpia O sea, no Fue limpia No hubo nada Siempre llega fuerte, pero limpio Fuerte, pero limpio Está bueno, era Fue mandando al segundo Vamos En centro Uy, Bacali Ay, no Yo pensé que iba a cabecear al segundo poste Creí que iba a cabecear al segundo poste ¿Por qué mandó un recentro? Creo que le había quedado muy cómoda Para haber cabeceado a la portería ¡Qué bueno! Uy, no puede decir ¿Era por el lugar? No Estuvo buena, estuvo buena la jugada La jugada La intención estuvo muy, muy linda No sé si fue por el lugar Pero Está un poco adelantada Y a ver Había una adelantada Y Y No sé Creo que no había fue en el lugar Tu portero igual muy bien Cerró el primer poste Que era donde Creo que no había fue en el lugar Pero buena llegada Buena llegada Buena Uy Bien, bien Creo que hizo mandar un centro y le salió Si se tiraba de palomita Un disparado Un disparado a portería Pero buena llegada Ahí está el error Ahí está el error Ahí está el error Abajo Al nueve Al nueve Al nueve Pégale al segundo ¡Uy! ¡No te creo! Le pegó el palo ¡Rubalo! Le pegó en el palo Le pegó en el palo Le voy a la jugada Bien Creo que yo A mí me hubiera gustado Papearle Al segundo poste fuerte No sé A mí No, pero es que estaba bien parado el portero Bien Y pensó que el portero dijo No se la va a esperar al primer poste ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vieron goles así que llegaban No hubiera llegado Si hubiera ido a la portería No llegaba al portero No hubiera llegado Bien esa jugada Buena Y esa de María te la picaba ¡Uy! 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 Pensé que iba a entrar ¡Ay, Alexi! ¡Salió de la nada esa, eh! ¡De la nada! ¡Y! ¡Qué buena! ¡Y el portero no hubiera llegado! ¡Hermano! El portero no hubiera llegado y se abrió y no va a llegar también ya los porteros están como midiendo la jugada esa arriba y correr antes todas están pasando por la misma zona por la misma zona un poco frío pensé que hicimos la portería bueno no entran de nada ya le pegaron todo y no no quiere mentir se le hubiera mentido apagaba la grabación y me iba y estaba bien no me van a pintar por el lugar y no lo alcanzó a pegar bien pide tiro de esquina pero sí creo que sí 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 quedó sentado un taquito pero cerradísimo en un centro pero bien cerrado la venta cerradísimo 3 2 1 cerrado bien y ahora saque de arco messi va messi metro centro gool que golazo que golazo que golazo que golazo que golazo no hombre que el centro impresionante que buena y tenía que ser messi no tenía que sacarse una messi de por ahí vamos que buen gol lo dejaron solo eh nadie lo cubrió ahí la red ahí la red estoy esperando estoy esperando no quiere salir vamos que gran tiene estado de boca para los terrazos hoy que alambre de chilenas todo bueno parece un balón perdido ya y messi metiéndose como sabe centro solo que golazo amigo que donde la saco no se de donde y le choca también y lo dejaron solo amigo no puedes dejarlo solo no puedes dejarlo solo y se fue abriendo el valor mas complicado para el portero que belleza que belleza bueno hay el primero bien por el autaro y lo martínez vamos vamos porque cambia al lado que va que va uy amigo y se andaba vendando su segundo el autaro eh que buen centro eh no me lo esperaba ese centro de depol muy bueno me quedo un poquito larga por eso no alcanzo a llegar y pegarle como él quería pero es bien vamos los taros un buen centro de depol falta que meto un gol de palomita uy solo eh solo eh solo eh solo eh cámbiala ya solo que se robian la pizza porque si no esa Messi la mata eh que se robian la pizza si no Messi la mataba que solo lo estoy esperando mira mira ve 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 tres güeyes y ni uno puro te gale ah ay no amigo adelantó una banda que triste que Perú no quiera jugar eh a mi me desespera cuando los equipos no quieren jugar no está presentando mucho ataque no uy ahí está atrás para Peña a punto Peña le pega al arco uff otro intento bueno 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 creo que el apadula entró bien eh como que anda más un poquito más acomodado que los demás se animan más a el buen bien 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 a la padula a la padula zurdo y de ahí que la aguantó es un buen paso si no tenía un paso te das cuenta que el tipo 8 todo lo está adelante no llevaba nada de peligro nada el vingativo el vingativo el pico viene ahí viene viene ahí que joya que joya a veces también tuvo varias oportunidades para que joya hay jugo mejor que contra Paraguay déjame te digo eh pero que joya bueno chicos termina el partido un vuelo más para la cuota de de Argentina bueno chicos no me queda más que despedirme espero que hayan disfrutado la transmisión aquí he acompañado a mi cuñado Nathanael así que nada chicos nos vemos en la próxima hasta marzo al parecer volvemos a la selección por lo pronto aquí seguiremos con River Boca y a ver cual otro le agregamos después algún partido de México también y no creo no quiero enojarme tanto y nada a lo mejor la final de Racing también de la Sudamericana vamos a verla por acá y nada chicos nos vemos cuídense y chau 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 chau